Para no hacer de mí con unos pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme en lugar en su parnazo Para darme un iconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro No quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo partiré soñando travesura Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Como vivir Yo me muero como vivir